¡Buenas amigos! Yo soy Lebeleo y hoy os vengo a informar de que se vienen las migraciones. No es un sueño, no. En un reciente comunicado, J Studios nos compartió información muy interesante y efectivamente las migraciones de personaje entre servidores se harán realidad entre este diciembre y enero. La primera migración será gratuita para todo aquel que lo solicite con alteración. Pronto abrirán inscripciones para ello. En China fue mediante este objeto. Al usarlo te permite seleccionar el servidor destino. Las siguientes veces no serán gratis. Deberemos intercambiar Tani para ello. En cuanto abran el proceso de solicitudes, os informaré en Twitter, Twitch, Discord y en el comentario fijado en este vídeo. Entre otros temas, también os informaron sobre que mejorarán la seguridad contra hackeos revisando cada parche, ya sea una versión mayor o mantenimientos. Y también han confirmado que sí están buscando crear personajes nacidos de nuevas colaboraciones con marcas. Y bueno amigos, al fin todo jugador podrá migrar a un servidor bien poblado en el que encontrar compañeros de armas. Por mi parte os invito a Dirwin, todo aquel que pida entrar en la tripulación Papu Army será bien recibido. Hacemos todo el contenido semanal y nos ayudamos sin dudar. Nos vemos todos los días en Twitch y suscribiros aquí en YouTube para más vídeos de Tower of Fantasy hechos con mucho cariño para vosotros. ¡Ay! ¡Ya han pasado tres meses en este servidor desierto! ¡No tenemos con quién jugar y nada que comer! Oye, Mia, ¿siempre has tenido cuerpo de hamburguesa?